Por lo que sabemos fue a la madrugada, la verdad no sabemos la hora exacta porque ningún vecino, nadie nos pudo alertar. Un familiar mío justamente pasó por acá por el lugar y nos dijo que estaba el vidrio roto y la cortina para afuera, así que nos imaginamos que habían entrado, que algo faltaba. Así que me vine y sí, tal cual, todo revuelto adentro, cosas tiradas por todos lados. Pero bueno, dentro de todo fue algo tranquilo, algunas cosas importantes como una de las computadoras está acá, que es lo que más miedo teníamos porque está la información nuestra de los proyectos que tenemos también armados. Pero bueno, nada, eso, un hecho de inseguridad más en la ciudad. Ahora, ¿se pudieron llevar algunos elementos de importancia? ¿Qué había de valor en definitiva más allá de las herramientas de trabajo? Claro, mira, se enseñaron con un mueble, creo que estaban buscando efectivo principalmente, nosotros acá efectivo la verdad que no manejamos, casi todo es tarjeta de crédito porque son equipos grandes y nosotros vendemos termotanques solares justamente, así que efectivo no hay, pero creo que estaban buscando eso, más que nada por cómo revolvieron todo el lugar. Faltan un par de cosas de un mueble que teníamos que no son tanto que usábamos todo el tiempo, yo creo que hay una cámara o algo así, pero lo más importante que creíamos nosotros que era nuestra computadora está, pero ya te digo, creo que era el efectivo, el objetivo principal. En definitiva, ¿cuánto les termina saliendo el cambio del blindex? Que es que en todo caso lo más costoso. Tal cual, sí, es el blind, que creo que está algo de 35.000, una cosa así, más la mano de obra, si no me equivoco. Bueno, esperando obviamente hacer todos los trámites con el seguro y demás, más daño y el susto de uno de ver que no sabés con quién te vas a encontrar cuando llegás. Justo la semana pasada pasaron acá y pusieron los listones negros con la campaña que estaban haciendo los comerciantes y los vecinos y bueno, esta semana nos tocó a nosotros, viendo a ver qué medidas se puede tomar desde nuestro lado, pero sabemos que en definitiva es un poco también las autoridades que van a tener que tomar algunas decisiones, creo yo, y bueno, nada, esperar a ver qué pasa.